Bueno, muy buenas tardes. Vamos a empezar con tres minutos de adelanto respecto a lo que nos han dicho. Este acto entrañable, culto, en que nos hemos reunido aquí en esta sala en que todavía resuenan para algunos los ecos de un concierto que escuchamos aquí de Jorge Grumman con la pieza Soa para violín que nos dejó turbados y con él temblando de arriba abajo y demás. Y esa primera apunte o connotación musical es porque hay mucha música aquí pendiente en la mesa. Y esa música me ha venido a la cabeza en esa amistad ya con Arnoldo Lieberman que se gestó allí escuchando en Ásterdam sinfonías de Mahler una detrás de otra sin notizaros cómo estaba. Se gestó en una cita que le dijo en cierta ocasión Mahler a Schoenberg. Esto lo cuenta Teodoro Adorno y también lo cuenta Arnoldo Lieberman en algún artículo de sus antiguos. Pues bien, Mahler a Schoenberg, después de escuchar la segunda sinfonía, en un momento determinado le dijo a Schoenberg, digo a Schoenberg porque ha sido el último libro que Arnoldo ha publicado antes de este y dedicado a la música. Y le dijo, pues más o menos, déjate con los alumnos de estudiar y transmitirles tanto contrapunto y enséñales y recomiéndales que lean a Dostoyevsky. Eso lo dijo Mahler. Y como Dostoyevsky está en el libro, uno de los once capítulos, pues quién sabe, aunque no sea de mi tele Europa, pues hay esa especie de referencia, resonancia, guiño musical que está por ahí. Bueno, la música nos lleva rápidamente a lo que es la palabra. La palabra, que las palabras que cuentan están en este libro que hoy, esta tarde, vamos a comentar, o van sobre todo ellos a comentar los autores y dos distinguidos invitados que tenemos en la mesa. Y dos distinguidos invitados de los cuales no solo nosotros estamos en la música escuchando a Mahler o a Schoenberg, porque también Arnoldo y yo hemos hecho excursiones para seguir la música, las piezas sobre Kafka que ha hecho Kurtag, de las que somos auténticos entusiastas los dos. Y también hay otra obra, ya puestos, en plan musical, porque tenemos una música excepcional, una compositora, Teresa Catalán, excepcional, que si no han escuchado una obra suya que se llama Juguetes rotos, búsquenla debajo de las piedras, porque es una delicia absoluta en ese sentido. Bueno, de la música pasamos a la palabra y este es un libro que por encima de todo, en el libro, el libro es un libro en que yo Arnoldo le he estado diciendo estos días, son tus memorias, tus memorias, pero tus memorias desde el punto de vista de la lectura, del pensamiento y de la pasión por escribir, leer, escribir, pensar, reflexionar y en suma vivir. Porque un libro es un libro sobre la vida, con muchas dificultades en alguno de los personajes, pero que todos por encima de todos viven y viven de una forma que realmente conmueve y que da un ejemplo al lector para estar ahí con ellos y ver realmente lo compleja que es vivir en ciertas circunstancias y de la manera en que algunos escritores de lujo, como los que están en este libro, pues lo transmiten de una manera verdaderamente conmovedora. Y he dicho que Teresa Catalán es compositora, luego hablará ahora, la primera seguramente, César Antonio Molina, pues bueno, ¿qué les voy a decir? Ya es muy conocido, fue en su día ministro de Cultura y yo tengo el lujo, el placer, coincidir con él, aunque no he venido con la toga, de estar con él en Nápoles, cuando lo hicieron doctor honoris causa en la Universidad Oriental y todo esto, un acontecimiento. Y también he estado con él conviviendo los años que estuvo de director del Círculo de Bellas Artes, en que el Círculo de Bellas Artes funcionaba de una forma verdaderamente ejemplar, visto desde entonces y desde ahora. Y en el Círculo de Bellas Artes, y siguiendo con las complicidades, estando César Antonio Molina, en el año 2002 se dieron dos medallas de oro del Círculo. Una fue a un psicoanalista, dado que tenemos dos psicoanalistas, que era Carlos Castilla y El Pino, y anteriormente, la anterior fue a Ernesto Sábato. Ernesto Sábato, que desde luego la frase esa de que, para darla a la vuelta, de que no hay mal que 100 años dure, en el caso de Ernesto Sábato, desde luego vivió 100 años y de qué manera, con esa transmisión que él tenía, de una vitalidad arrolladora y eso. Fue amigo, además, de Arnaudo. Y, bueno, quizá hagamos alguna referencia de un discurso que dio en 2002, justamente, lo que él decía de la obra que ellos han seleccionado para el libro, que es el túnel, lo que suponía de esa experiencia juvenil y pesimista dentro de lo que es su obra vital. Entonces, hemos pensado, porque tenemos un tiempo limitado, esto es como los partidos de fútbol, en vez de 90 minutos, 60 minutos, pues, si acaso hay que tirar los penaltis, al final, hemos dicho, vamos a empezar. Y así ganamos el tiempo este de una preguntita para el final, lo que haga falta. Y en eso, lo que vamos a hacer, si les parece, en todo esto, con este tono distendido y diciendo que verdaderamente estamos ante un libro imprescindible, es un libro que hay que tener en todas las casas, en las bibliotecas, leerse todos los autores y, bueno, eso lo dirán ellos. Vamos a hacer una intervención de cada uno, si os parece, y luego, según cuándo andemos el tiempo, tiramos penaltis o no los tiramos. Los penaltis, ¿qué van a ser? Pues preguntas que se hagan, que les hayan despertado curiosidad y que vean que pueden aportar algo más a la lectura de un libro, que, aunque no dijésemos nada, si se terminase la actua hora, ya lo ideal sería salir corriendo y hacerse un ejemplar, los que no han leído, y empezar a leerlo poco a poco. Esto sí que es un consejo, se lo digo, son 11 autores y mi consejo sería que se leyesen, que fuese el libro del año, un autor cada mes, porque son muy densos algunos capítulos y es muy densa esta unión que han hecho feliz esta pareja de Lierni y Arnoldo. Vamos, esto, porque está Susana aquí, pero esto parece un amor de juventud en plan literario, vamos. Teresa Catalán, compositora, y bueno, nos va a dar una visión desde el punto de vista suyo de lo que ha supuesto esta lectura, esta lectura tan verdaderamente estimulante como es la del libro de las palabras que cuenta. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Es obligado a empezar mi intervención diciendo que en esta presentación ocupo un puesto que no me corresponde, porque soy un simple músico que apenas sabe de música. Ha sido el empeño, diría mejor, la deferencia de los autores la que me trae hasta aquí. Ruego, por tanto, que me disculpen el atrevimiento de participar en la presentación de este 2 más 2 son 10, que comparto con tan insignes eruditos. Acostumbrada a disfrutar escrutando y aprendiendo de los escritos de mi admirado Arnoldo, lo primero que llamó mi atención es que en este caso no era un solo de barítono, sino que era un equilibrado dúo con soprano, que sale a escena muy bien afinado. Enseguida comprendí que a este binomio no solo les une la particular profesión que comparten, es que además son dos rebeldes capaces de cuestionarlo todo, de pasear entre filósofos, pensadores, literatos, músicos y demás personajes de alcurnia intelectual con naturalidad, con soltura y además siendo capaces de comunicar siempre cómplices su atracción por la belleza, su interés por descubrir el descubrimiento y por hacer arte desde el arte, que es en definitiva lo que les ha unido en un destino importante. Conseguir una obra sólida en la que no solo han puesto su saber, me atrevo a decir que también han puesto su ser. Quizá acostumbrados a transparentar a los demás, han decidido mostrarse transparentes en una muestra de generosidad que al menos a mí me ayuda y me resulta fascinante y clarificadora. El libro que celebramos hoy no se debe valorar, se debe pensar. Presenta una visión compuesta, compleja, que permite romper límites, transmitir ideas, crear posibilidades, mirar a las fronteras como lugar de expansión, no de meta. Y para conseguirlo, los autores proponen un juego sencillo. Nos ofrecen la interpretación de textos imprescindibles escritos por Sábato, Mann, Kafka, Suey, Roth, Dostkoyevsky, Pessoa, Félix Grande, Kertest, Maray y Borges. Todos ellos obras de arte incuestionables de las que ya tenemos nuestra referencia trazada, puesto que los hemos disfrutado, aunque en mi caso alguno quizá hace ya demasiado tiempo, y nos plantean alternativas con miradas nuevas. El trabajo que presentan Liermi y Arnoldo crea expectación donde antes teníamos conclusiones y nos invita a relecturas que desde ahora serán más fructíferas, con la promesa cierta de un disfrute acrecentado por las sólidas visiones de fondo, siempre originales, doctas y certeras. En mi caso hay un agravante, y es que no conocía todos los textos que nos proponen. La música nos exige un ensimismamiento algo machacón. Pero me he dado cuenta de que esto puede ser una forma de hacer interesante también, porque supone, en primer lugar, una curiosidad y un interés irrefrenable por solventar la carencia. Y además, permite la lectura a partir de su entendimiento para ubicar el mío, que es un uso hasta ahora para mí inédito y contrario al habitual, ese que empieza por nuestras propias conclusiones y desembarca en las propuestas que encierra este tratado. Sea como sea, un ejercicio de lectura, un activo para el pensamiento apasionante en el que me he sentido acompañada. Porque he tenido todo el tiempo la confortable sensación de estar compartiendo y contrastando visión, criterios, me atrevo a decir que hasta pasión y amor por la lectura y por los autores que nos proponen. Algo que agradezco sinceramente a los firmantes de este trabajo. En definitiva, respeto. Mucho respeto a la creación y claro, a esta difícil práctica de lo que ya he llamado creación desde la creación, sin desmerecer un ápice. En el palpitante texto de este trabajo, escrito sin ninguna vanilocuencia, me he encontrado con dos miradas muy cultas que disciernen desde sus mundos propios para proponer cuestiones convertidas en un auténtico universo que nos acerca a lo eminente del arte y que se convierte en una de esas lecturas que se saborean lentamente, de las que uno ya no se puede desprender nunca, porque sin duda volveremos a visitar para recordar alguna conclusión inteligente o alguna idea genial. Dice Lierny que los relatos son para nosotros caminos de pensamiento, de reflexión, porque lo real solo puede decir la verdad a medias. Pues bien, desde ahí ambos consiguen plenamente su objetivo porque pretenden con su propuesta movernos de nuestro lugar, incluso de nuestro letargo, para zarandearnos un poco, inquietarnos, tocarnos, pero eso siendo muchísimo. No es la única sorpresa, puesto que si, como dice Mann, la palabra celebra la belleza, este libro es una auténtica fiesta. En él, en él enfocan cuestiones de importancia para el reconocimiento de nuestra propia identidad, asuntos en los que indagan, buscan y explican hasta convertirse en filósofos utilizando, decía, la belleza del lenguaje y la forma literaria como instrumentos en la exploración de lo profundo. Quizá, y esto, me da siempre mucho más miedo en la búsqueda de la verdad. Ustedes nos descubren los sentimientos y los sensamientos, nos obligan a la reflexión y hacen posible que sean más de una las personas que pueden entender las cosas para consuelo de sábato, convirtiendo este trabajo en esa excursión, en ese más allá que todos necesitamos incluso cuando no sabemos que nos hace falta. Me ha ocurrido también que después de haber hecho míos y de considerar amigos viejos algunos de los personajes que nos presentan, he vuelto a intimar, a vivir, a percibir más y mejor a estos protagonistas de avatares diversos, a los que yo pensaba conocer pero que en realidad apenas había comprendido. Señalan los autores una cita de Ernesto Sábato, una obra auténtica no es aquella de la que conocemos el final sino aquella en la que lo descubrimos. Créanme que los lectores redescubrirán los finales de las novelas comentadas incluso supongo que nos ayudan también a descubrir algo de nuestros propios finales con este espléndido trabajo que ha supuesto para mí un auténtico goce. Y cuando ya hablan perdón y cuando ya habían concluido con diez que además dábamos por hecho atendiendo al título pues no resulta que son once. ¿Quién sabe si porque quieren un añadido a la altura de Borges o un centinela como tiene el candelabro de los nueve brazos el que se usa para la Hanukkah? O quizá por una suerte de asimetría en busca de la perfección como ha hecho la poesía y la música a lo largo de su historia conforme han sido capaces de crecer sin las estructuras de proporción cerrada. Es justo señalar también el magnífico trabajo de Ediciones Beta y el apoyo de la Fundación Hispano-Judía porque han conseguido la estupenda y cuidada edición que sin duda merece este libro. Concluyo insistiendo en que ustedes han hecho una obra de creación pero creación como una pregunta constante una interrogación atronadora sin respuesta posible por el agravante de que encontrarla es morir. El desasosiego de la búsqueda infinita no nos puede hacer perder el estímulo ni la fuerza pero para sostenerla hay que convertir esta zozobra en vida en fuerza vital. Wagenberg en su ensayo el gozo intelectual nos muestra que el empeño la dificultad la curiosidad son claves que abren la posibilidad de convertir el temblor de la creación o de cualquier forma de conocimiento en un gozo irreemplazable y eso es lo que nos regalan ustedes. En definitiva ordenan ideas y nos hacen sabedores de nociones fundamentales para estructurar el pensamiento para no confundir lo conocido con lo comprendido tanto como para vivir conscientemente el gozo intelectual en el proceso de búsqueda que han hecho y que hacemos nosotros por su provocación o lo que es lo mismo. en esa inevitable pregunta que llega a conseguir silencios gráveros plenos de sentido el todo en la nada atravesados disfrutados por el placer del conocimiento enhorabuena y muchas gracias. Bueno, del discurso inteligentísimo de Teresa no voy a decir nada pero como ella ha hecho una alusión al principio a que esta pareja son un dúo estupendo en plan musical de soprano y barítono tú has emulado en su centenario a María Calas has hecho la gran belleza de la palabra dicha como ella la hace del canto. César queridísimo César Bueno felicitar a Arnoldo y a Lierni por el libro que a veces es a dos voces a veces es a una voz y a veces parece que viene del más allá esa voz es un gran libro y a mí me recuerda algo que que oí cuando era joven en una librería siempre me ha gustado estar en las librerías no solamente para comprar libros sino para oír lo que comenta la gente y estando una vez oí a una señora que le decía al librero que quería un libro para toda la vida y yo creo que este es un libro para toda la vida me llamó la atención porque pensaba que se pedían libros buenos libros malos no pero bueno bestsellers de geografía pero pedir un libro para toda la vida yo creo que solo era una casa para toda la vida un jersey para toda la vida una serie de cosas pero un libro para toda la vida se le supone por otra parte que si es bueno es para toda la vida y este es un libro para toda la vida por los autores por la selección de autores que hacen por la selección de libros que hacen por los comentarios que se llevan a cabo y es un libro que para mí es muy interesante porque es el libro fundamentalmente de de un lector o de unos lectores y no es es un ensayo evidentemente pero si hay que colocarlo en la estantería en la librería que a veces no saben dónde muy bien colocar los libros por los géneros este libro habría que colocarlo de ensayos de literatura fundamentalmente universal y del siglo XX pero yo creo que es un libro de lectores y porque además la presencia de Borges de alguna manera es el santo patrón de de todos los demás autores y de vosotros mismos y además me gusta mucho aquello de lo que decía Borges que él quería ser recordado no por lo que había escrito sino por lo que había leído y eso es importantísimo y este es un libro de lectores y eso le da un componente nuevo y distinto es un libro de ensayo evidentemente pero no no se adapta a eso de la bibliografía de las citas con las páginas de las referencias sino que es un libro de un lector que hace las citas ojalá muchas fueran inventadas a mí me encanta hacer citas inventadas pero no lo son pero tienen sus referencias unas veces coinciden con la propia lectura otra vez coinciden con lo que estar narrando y el lector se le pasa por la imaginación entonces da una lectura que para el otro lector que lee el libro parece que está en una tertulia hablando con el autor o los autores de ese libro y entonces puede discrepar con ellos no por una cuestión de autoridad literaria o autoridad académica sino porque es una charla en que alguien está explicando su parecer sobre una serie de cosas de historias de la vida etcétera etcétera yo diría también que es un libro casi autobiográfico porque Arnoldo nos cuenta su vida a través de muchas de las páginas y yo pues me he enterado de muchas cosas que no sabía de su casamiento de que no tiene hijos de su familia o de bueno una serie de cosas o sí pero que está implícito en ese lector que también quiere incorporarse a la vida de esos personajes a la obra de la que está hablando y meterse dentro de ellos y tratar de entenderlos y tratar de comprenderlos Arnoldo es volcánico y Lierning es más pacífica y da ese contrapunto en la mayoría de los de los textos dejar la literatura en manos del psicoanálisis y de dos psicoanalistas para mí es algo complicado porque los escritores no son enfermos de nada la sociedad puede estar enferma pero los escritores no los artistas tampoco porque ellos representan esa interioridad del ser humano del ser individual que los demás no son capaces de transmitir y por lo tanto no cuando veo autores que proceden del psicoanálisis o yo que sé o de la medicina general o interna me pongo a temblar porque es que no para mí no se le puede aplicar sistemáticamente una serie de criterios ya conocidos y precedentes a algo que cada lector debe de entender e interpretar precisamente en este libro al ser sobre todo un libro de autor o de autores el que lo lee también se integra en ese pensamiento que se está expresando y por eso también se puede discrepar se puede tratar de interpretarlo de otra manera que no es llevar la contraria sino simplemente tú opinas esto y yo como lector opino esto otro los autores y las obras son el túnel de Sábato la muerte en Venecia de Mann la metamorfosis de Kafka el menel de Sváiz el de Roth las memorias del subsuelo de Otto Yeski el libro del desasosiego de Pessoa la balada de Félix Grande el Cadiz por el hijo no nacido el último encuentro de Sartor Maray o Funes de Borges claro aquí está lo mejor o parte de lo mejor de la literatura del siglo XX y no solo del siglo XX por cierto esa señora que decía que el libro librero le diera el libro para toda la vida el librero le entregó un libro y un autor que no está aquí pero que pudiera estar aquí que era Guerra y Paz de Tolstoy que no está mal entonces son Kafka Sváiz Roth Dostoyevsky Pessoa Kersted Maray y Borges yo puedo decir que conocí y traté mucho a Sábato que Arnoldo por su procedencia argentina pues hace todo un retrato de un tiempo de una época del personaje lo habla del aspecto científico de Ernesto la pintura la pintura que de santos lugares aquella habitación donde pintaba y donde dormía que parecía o la de la habitación de San Juan de la Cruz o de Santa Teresa porque solo era un camastro a Elvira a Sábato le he dicho precisamente que presentábamos hoy el libro y le he mandado parte de este texto quizás aquí en lo de Sábato si la parte psicoanalítica puede tener más importancia por el personaje no el este este personaje de Juan Pablo Castel que es un personaje muy complejo y le viene bien por supuesto a Félix Grande a Kertes es curioso porque Mercedes lo trajo por primera vez a Madrid en la residencia de estudiante no era premio Nobel pero luego pasó en lo que son las cosas una conciencia grande dirigiendo el Instituto Cervantes me empeñé en abrir Budapest y en Budapest quise que la biblioteca llevara el nombre de Ernesto Sábato y es curioso que a esa inauguración fue Kersted y luego el acto que hicimos se hizo en la embajada española en Budapest la misma embajada donde estuvieron los judíos refugiados y donde pasaron parte de la guerra antes de ir a esos pisos que alquilaron Kersted era una que lo describes bien una persona muy seria pero llena de ironía y de esperanza que lo dices creo Arnoldo que a pesar de todo las desgracias todos los males siempre había que tener algo positivo para poder seguir viviendo a Borges por supuesto lo conocí en Madrid y de hecho yo hice la última información sobre la última conferencia que él dio y Sbais a Sbais creo que soy de los pocos que ha estado en Petrópolis en donde murió en Brasil y en una época que debió ser en el 2005 o 2006 donde todavía se conservaba la casa donde habían vivido y donde se habían suicidado yo digo que a Sbais lo asesinaron no se suicidó es una persona asesinada una persona que la mandan al exilio una persona que sufre todo eso esa persona no se suicida sino que es asesinada no es asesinada físicamente pero sí espiritualmente se acaba con esa persona y es curioso vi la habitación vi el armario vi las lámparas estaba todo casi igual porque vivía una familia y un niño el niño de la familia vivía en esa habitación donde se habían suicidado bueno el caso es que esta es una especie de biblia si puede ser así una biblia personal con sus preferencias literarias tanto de autores como de otros libros más que un libro de ensayos es un libro de autor de lector sobre todo siguiendo eso que decía de Borges esta estructura de referirse al autor a la vida del autor a la obra a los análisis en general de su obra las referencias ya a la obra estudiada las citas de otros autores relacionados directamente con la obra o no reflexiones muy personales la valoración de la misma una especie de reflexión final la mayor parte de las veces llevada a cabo por Lierni las costumbres particulares de cada uno de estos personajes porque tienen unas características muy propias muy particulares también las ciudades donde viven los lugares donde residen como llevaban a cabo la vida y las costumbres cotidianas por ejemplo en lo de Thomas Mann hay un comentario que yo puedo estar de acuerdo pero que dice la muerte en Venecia es un aviso para moralistas y para quienes creen que la civilización está garantizada todos podemos ser Aschenbach y sucumbir a alguna modalidad del abismo porque ignoramos nuestras fuerzas más oscuras que acalladas y agazapadas retornarán si las circunstancias las convoca yo creo que la literatura y la creación no solo literaria sino artística sino artística es la que trata de llevar por un camino de normalidad entre comillas todos estos abismos yo creo que el tema del amor de la belleza en muerte en Venecia creo que tiene sus diferencias entre Visconti y Thomas Mann muchas diferencias porque digamos que Visconti estaba más definido en lo que él mismo era y en su manera de ser que Thomas Mann que tenía que vivir a caballo entre lo que hoy está tan de moda de los géneros tenía que vivir a caballo entre ser un padre de familia y tener esos deseos y esas historias que luego él cuenta en sus propias diarios y sus propias memorias Kafka que estoy muy de acuerdo en todos también en los comentarios pero yo creo que es poco que no es poco pero es poco que no es poco decir que los vigilantes del proceso eran hombres de las SS yo creo que es mucho más que eso nos afecta a toda la humanidad a toda la humanidad es decir todo lo que pasó en la guerra todo lo local nos afecta a toda la humanidad y es bonito eso que dices que que tú te sientes como algo así como con mala conciencia por o no haber estado allí o no haber muerto allí o por alguien que murió por ti allí y eso es precioso decirlo pero también por todos los que estamos aquí y no somos judíos aunque quien sabe en la novena o décima generación si miramos nuestros apellidos probablemente también algo tengamos pero yo creo que eso sobrepasa sobrepasa el que fueran lo mismo que se dice que para Hegler cuando llamabas a bandijas se refería solo a los judíos yo creo que se refería no solo a los judíos sino también a todos los demás a toda la humanidad a toda la humanidad porque ese odio aunque se pudiera plasmar en esos seis o siete millones de judíos muertos cuántos millones de personas murieron por el nazismo judíos o no judíos en la guerra cuántos millones los chicos que vinieron de Norteamérica a morir por eso ahora me horroriza pensar que después de toda la gente que murió la gente jóvenes cuando vas por los cementerios de Normandía cuando vas por los cementerios de Sicilia de la guerra y ves los nombres de ellos los años que tenían pensar que ahora estamos volviendo de alguna manera aquel tiempo y aquella época por lo tanto murieron tú piensas que alguien murió por ti y por nosotros también también murió alguien por nosotros pero está muy bien es unos comentarios maravillosos bueno las referencias a Svay a Joseph Roth y toda la vida de Roth en París en los cafés y lo de la banalidad del mal está muy bien comentado esto de la banalidad del mal la superficialidad la incapacidad para pensar la burocratización las rutinas que eliminan el acto intelectual la protección contra las palabras y los otros la renuncia a la responsabilidad personal esto es hoy esto no es lo de Anare de la banalidad y el juicio esto es hoy ahora mismo lo que nos está pasando y no solo aquí y en España sino que desgraciadamente está pasando en otros países lo de otros y es que también es para mí de los mejores de los mejores esa introspección ese castigo que se impone a sí mismo el propio autor el propio personaje esa ludopatía que es una necesidad no sé si la enfermedad también se puede comparar con esa necesidad que tiene un personaje como este que es el propio doctor de Esquive de dilapidar como dilapidar su vida de tratar de acabar con ella y está muy bien la cita de Finkielkraut porque se cita a autores a filósofos contemporáneos es un libro que está lleno de vida contemporánea que no solo se cita a gente de otra época no hay lo de Finkielkraut que dice personaje solitario que lo único que tiene en propiedad es el amor propio y el amor propio es precisamente la pérdida de toda propiedad la hemorragia del yo la íntegra sumisión del ser a la mirada y al juicio de los demás y está además muy bien este capítulo de doctor Yesky porque nos está hablando de Rusia y podemos entender lo que le pasa a Rusia hoy porque doctor Yesky que era un eslabófilo y era de los escritores más nacionalistas habiendo en Rusia otros escritores como por ejemplo Gogol que eran más europeístas porque ¿cómo explica lo que sucede? ¿cuál es el espíritu ruso? Rusia la santidad de su sufrimiento redimirá al mundo endemoniado de Occidente donde Jesús ha vuelto a ser crucificado por el Satán del capitalismo y la sensualidad de todas las policias y se explica muy bien lo que piensan ellos y la idea de la maldad hay secretos que confesamos a unas pocas personas otros que no confesamos a nadie y nos atormentan en la clandestinidad y aquellos que como la maldad pueblan las profundidades más recónditas y ocultas del alma humana es que está llena de aciertos no solo en los comentarios personales sino en la selección de las citas que es muy importante y muy complicado yo no comparto la opinión de Virginia August de que para ella solo le bastaban Shakespeare y Doctor Jessica creo que algunos más pero bueno está muy bien y luego lo de Woody Allen que está muy bien las adaptaciones al cine por lo tanto es que va hablando de música va hablando de cine vais hablando de de arte en general y tal bueno el Cadiz que es esa oración judía ante la pérdida de alguien que también se refiere a Paul Celan en fin y si hubiera tiempo pues buscando la página pero no quiero ocupar más tiempo lo que es ser judío entre otras definiciones hay un comentario una cosa que tengo que quiero decir para mí de entre todos estos libros que todos son maravillosos extraordinarios y que tengo la suerte por por edad y por docencia como profesor universitario de haberlos leído pero no por obligación sino por porque ya desde la desde la juventud para mí especialmente porque es de las de los autores que más he escrito es Pessoa Pessoa que es un personaje extraordinario tengo que decir tengo que decir lo siguiente y esto no es crítica ni mucho menos es un comentario del lector fue Ángel Crespo el que hizo la primera edición del libro del desasosiego yo he estado con el propio Ángel Crespo que es el más grande digamos lucista en Lisboa en la biblioteca nacional con el arca ese arca todo lleno de papeles por todos los sitios entonces se hizo una primera edición con todo lo que había aparecido y todo lo que se pensaba que era el libro del desasosiego y Ángel Crespo hace la edición organiza y ordena todos esos papeles lo que pasa es que como sucede con tantas obras y en el caso de Pessoa es más pues van apareciendo otros textos y entonces hay una pelea entre los investigadores que esto es libro del desasosiego pues no esto no es es de otro heterónio entonces es cuando vienen otras ediciones posteriores que es la de Santiago Cobadloz al que citas mucho en todo libro no solamente en esto pero es una la de Richard Zenit que es otra que a mí no me gusta nada otra versión del libro del desasosiego porque quien podía entender mejor ahora a Pessoa era Ángel Crespo que era otro poeta que lo había vivido y lo había conocido no va a quedar aquí van a aparecer seguramente otras ediciones diferentes del libro del desasosiego y ya acabo creo que lo he leído y me ha encantado el leerlo he aprendido mucho y que más se puede pedir gracias evidentemente lo has leído y bien yo iba a leer una cita a propósito de Ernesto Sábato cuando el premio de la medalla de oro del circo de bellas artes cuando tú estabas allí de director y demás pero ya ya es demasiado porque vamos mal de tiempo lo único que por hacer una una cosa distendida y una broma lo mismo que hemos hecho la comparación de que son la soprano y el barítono y ya es la calas habéis dado dos charlas tan complementarias y tan distintas que ¿en qué creéis que he pensado? sois Tristana y Sol y ahora vamos con la pacífica en expresión de bueno buenas tardes quería comenzar agradeciendo en primer lugar al centro Sefarad Israel que hoy nos acoge y que ha hecho posible esta presentación por supuesto a quienes nos acompañan en la mesa a nuestros lectores y a todos los que hoy han acudido a compartir este tiempo con nosotros realmente es muy difícil para mí también hablar del libro pero bueno he preparado algo que me parecía que para mí cuenta un poco lo que es este libro comienzo mi breve comentario con una voz de Porchia que dice todo lo que no es del corazón todo es de las medidas y de los números este libro cuyo título está hecho de números aunque sea para dudar de la certeza que ellos siempre portan se relaciona con la voz de este gran poeta este recorrido lleno de historias de palabras que cuentan pero no numeran es un modo de dar un lugar a lo que llamaría una reflexión con alma un intento de lo que el filósofo Melich llama filosofía literaria en el que nos hemos dejado interrogar y enseñar por la literatura es algo que siempre me ha atraído tomar textos literarios para bucear y pescar en ellos elementos que nos den cierta luz por otra parte considero que como Santiago Kovadalov afirma en el ensayo y el espejo habitualmente se produce un profundo entrecursamiento entre los géneros como tú decías ensayo literatura filosofía y creo que es algo que se refleja de algún modo en este libro quizá un poco difícil de clasificar en la estantería que comentabas haber realizado este recorrido de escritura con Arnoldo Lieberman es para mí un privilegio él ha sido y es maestro de mi ignorancia porque siempre alienta mi no saber podría también llamarlo a Arnoldo mi maestro en eso que el poeta Kitz llamó capacidad negativa para referirse a Schubert y su posición como artista esa fuerza necesaria para soportar incertidumbres misterios y dudas es decir para mantener la pregunta abierta para no correr a cerrarla y admitir que nada en realidad podrá clausurarla como afirma Jabez en el libro de las preguntas quien me interroga me devuelve al camino por eso entonces las novelas porque también como afirma Kundera el novelista enseña al lector a aprender el mundo como pregunta y afirma en un mundo edificado sobre verdades sacrosantas la novela está muerta por un lado entonces frente a la pasión por clausurar cerrar y decretar este recorrido parte del interrogante de la pregunta por otro lado los números podemos reconocer en nuestra época y su empuje a la evaluación generalizada una mutación radical ya no importa lo que cada uno sea lo más singular y propio lo que no se puede medir ni comparar eso que Caeiro uno de los heterónimos de Pessoa llamaba distinto de todo como todo lo único que hoy cuenta nunca mejor dicho es el número el individuo comparado y medido y por eso creo que buscar en la actualidad un poco de humanidad nos fuerza a introducir lo incalculable por eso tomamos para este recorrido peripecias singulares las que se abordan en los once capítulos de este libro hecho de historias dentro de historias como las muñecas rusas de las que Arnoldo nos habla en él introducimos lo incalculable de diversos modos en primer lugar el amor tema muy presente en las historias que hemos tratado lugar de extravío de pasión que escapa a la voluntad y que pone en cuestión lo racional el túnel y la muerte en Venecia son dos ejemplos de lo que el amor puede se habla de nuestra época como la del fin de los grandes relatos de los ideales que orientaban la vida pero quizá es también la del fin de las grandes pasiones que han quedado reducidas a afectos atenuados rebajados cuando no rechazados sin contemplaciones y sabemos que el amor pasión es también pensamiento o como el filósofo Eugenio Trías nos enseña causa de conocimiento porque la pasión nos separa del camino habitual y trillado y nos sacude para que el mundo y la palabra nos afecten de un modo nuevo pero hoy en día como también el mismo Trías afirma nos asusta lo intangible y lo inconmensurable lo que no entra en el cálculo entonces introducimos también lo incalculable a través de lo más singular lo raro los personajes únicos como Mendele el de los libros el abuelo Palancas Funes el memorioso y Bernardo Soares y lo hacemos también introducir lo incalculable a través de aquello que por inhumano deseamos dejar fuera de nuestra vida aunque sepamos que ineludiblemente es en realidad lo demasiado humano tal y como lo muestran Gregorio Samsa el hombre del subsuelo y los personajes de Kertes también hay algo incalculable en la fuerza de la amistad que Mara y no relata y en la esperanza de Job hundido en la desgracia de este modo creo que amor singularidad inhumanidad amistad y esperanza muestran la amplitud de aquello que se sustrae al número como afirma nuestro hombre del subsuelo que encanto puede tener desear de acuerdo con una tabla matemática nos dice que el principio por el cual dos por dos son cuatro es un principio de muerte y en eso estamos de acuerdo con él por eso el título del libro dos más dos son diez es para nosotros un principio de vida por otra parte consideramos también con Roland Bartes la importancia de releer dice él afirma en su texto cuántas lecturas defiende este valor de la relectura que es una operación dice opuesta a los hábitos comerciales de nuestra época en la que todo caduca al momento de ser adquirido releer implica detenerse volver guardar dar un valor a lo realizado realizarlo nuevamente pero además releer salva al texto de la repetición lo multiplica en su diversidad y en su pluralidad es algo que nos hace pensar porque ciertamente cada relectura nos enfrenta a algo nuevo algo que no vimos o comprendimos o no supimos captar porque en esa otra otra lectura también nosotros éramos distintos esta relectura nuestra me ha permitido visitar novelas e historias cada vez nuevas he disfrutado de todas las lecturas y también con el ir y venir de textos compartidos con Arnoldo siento que en ese ir y venir he descubierto la vertiente más alentadora de mi posición subjetiva fundamental que implica no poder estar nunca enteramente en un lugar determinado sino un poco aquí y otro poco allá he podido disfrutar entonces de mi lugar entre entre saberes entre estilos entre mundos en este libro escrito entre dos escrito con libertad respeto y entusiasmo ha sido una experiencia inolvidable de lectura y escritura y si con este recorrido logramos transmitir alguna reflexión e interrogante que pueda resonar en otros y hacerlos sentir y pensar su propósito estará más que cumplido como afirma Álvaro de Campos otro de los otros de Pessoa al final la mejor manera de viajar es sentir este ha sido para mí un gran viaje que espero pueda ser compartido con aquellos que como Juan Ángel Teresa y César Antonio hoy decidan acompañarlos muchas muchas gracias bueno no vamos a hacer en esta ocasión el símil con una voz como ha necesitado el atril para ver la partitura vamos a jugar con un con que el calificativo que te vamos a aplicar es que buscando ya estamos en tríos ya en la historia pero vamos a asociarte a Schubert dado que la has citado dado que los citas en el libro en un momento determinado y añadimos a lo que decía César Antonio Molina de Pacífica Pacífica y Schubertiana a ver que nos reserva ahora el querido Arnoldo Arnoldo estaba pensando seguir no voy a tratar de hablar ¿se escucha bien? no 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 que no me gustan los micrófonos bueno que iba a tratar de seguir voy a tratar y lo voy a hacer de seguir el texto de nuestra reunión de hoy lo quería contarles algo antes un viejo cuento judío que tiene mucho que ver con la forma en que hemos trabajado Lieron y yo se cuenta que el hijo de un rabino vio al padre escribiendo muy efusivamente un texto y se acercó y le dijo papá ¿qué escribes? bueno mira escribo el sermón que tengo que decir el viernes a la comunidad ajá ¿y qué piensas sobre eso? mira yo no pienso nada Dios me dicta lo que tengo que decir y yo lo escribo ajá papá Dios te lo dicta ¿y por qué tachas tanto? nosotros hemos tachado mucho más más cerca todavía los males de la comunicación eso sí bueno epígrafe no se nos educa para que aprendamos a preguntar se nos educa para que aprendamos a responder el real llamado sentido común suele confundirse con el saber no lo que ya no encierra problema sino sobre lo que es vulnerable a la duda he escuchado con mucha atención a nuestros compañeros de mesa a los que agradezco su lucidez y su entrañable solidaridad y presencia y voy a incursionar brevemente sobre aspectos que seguramente compartimos todos los que pretendemos expresarnos con la escritura con nuestra escribiduría como decía Kafka compartimos con Pessoa su sentir que la vida no basta que necesitamos palabras para decirla y esas palabras no siempre son de privados de la razón sino muchas veces de la embriaguez una palabra que juega con fantasmas y sombras tan necesaria como la racional como parte de nuestra intravida una palabra que hace de la admiración interrogante y del asombro pregunta esa palabra esa palabra que una que según la definición de Feli Grande es una dulce y triste persona pequeñita puede contener la máxima tortura y la más soberana de las bellezas escribe Kafka sería bueno que pudiéramos usar las palabras para ocultarnos de nosotros mismos pero sería aún mejor si pudiéramos adornarnos y cubrirnos con palabras hasta convertirnos en la clase de persona que ansiamos hacer en nuestro corazón a nosotros a todos nosotros las palabras nos inquietan nos significan nos apuntan nos expresan pueden expandirse o derrumbarse ¿qué entendemos entonces por la palabra libro? un espacio que la gente no sabe cómo abordar o una aventura o un refugio donde guarecerse en nuestra sed de saber una casa o un asilo un regreso al lugar o una nueva forma de salir de él un abrigo o una madriguera un amparo o un búnker es válida la sentencia me gusta descubrir libros que no sabía estaba buscando una auténtica lectura tiene más que ver con el milagro concreto e íntimo de abrir un libro y entrar en un mundo distinto se trata de hundir el rostro en el papel impreso meter la nariz en la página como decía mi abuela como quien acerca una caracola al oído para escuchar el sonido del mar se trata de vivir dos veces lo que somos y lo que leemos las hojas de un libro son también las hojas del árbol de la vida quizás se trate de un acto asociado al misterio se disfruta más cuando hay algo que te resiste que no entiendes del todo porque es eso precisamente lo que te impulsa a buscar más a querer comprender entre la letra evidente y lo que al decir no abarca es verdad la página en blanco trata de una patria en la que el escritor no es profeta porque mientras la página está en blanco no hay alúspice ni hechizo animar la primera página de un libro es como levantar una lápida y acceder a una identidad es retrotraernos a ese momento de la infancia donde abre el tesésamo es descorchar la botella donde se esconde un tesoro donde despeja un posible deslumbramiento una llama llama a otra llama decía Gabriel Marcel la una se recrea una y otra vez como toda obra merced a la contemplación del lector que le infunde vida cada vez que la disfruta la forma acabada y pasiva se dé lugar al latido sonoro que es el lector quien se lo otorga es el corazón del lector el que hace latir las páginas toda lectura fascinada es un nuevo libro y así hasta el infinito en ese momento el momento encantador de la ficción comienzan a desbordarse las palabras y ese desborde es su ser el lector adquiere transitoriamente otra identidad y desde la cual vivimos fugazmente otra vida y transitamos otro destino lo cual fortalece la convicción de que no existe una sola realidad al fin de cuentas se trata de una circularidad del deseo y de los vaivenes del mundo interno porque ese ser no nos habla tanto sobre el misterio sino desde el misterio bien y yo lo hemos ofrecido hospitalidad invitado a que permanezca entre nosotros darle acogida y él nos ha compensado abriéndonos el espacio de lo imaginario nos ha hospedado a la vez en el hogar de su propia palabra y así aprendimos que la realidad es lo que es pero también puede ser otra vez más cada vez que un lector la transita sabemos de su ambigüedad pero sabemos también de su poder expresivo y en manos de ciertos creadores de su belleza sin par como corcheas de la gran sinfonía de la vida voy a abreviar no se trata de una palabra inaugural sino una palabra ya ganada para el espíritu y él ni yo no buscamos destellos de un esplendor sino la expresión misma del esplendor consagrado que cada uno a su manera no solo encienda sino que transite y estalle y si el sentido de una palabra está siempre en otra palabra y el de ella en otra porque nunca llegamos a expresar totalmente el propósito de la expresión quizá el sentido de ese don es no tener el final como sucede con las muñecas rusas de la canción Matrioshka de Carmen Vela en su disco camino o en el perpetuo móvil de Mendelssoll o de Pagalini o en ese conocido vuelo del Moscardón de Ritz y Córsaco o en tantas obras como lo dice Hugo Mujica en una palabra que falta en cada historia leída la que queda siempre sin narrar es la ausencia que hace del punto final de todos los libros una calavana infinita un infinito suspendido en cada mal digo yo como las Matrioshkas como me gusta repetir a mí no se trata de un punto final sino siempre de puntos suspensivos no hace mucho López Pucho uno de los miembros del LUTIE me dijo ensayo 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 ¿cuándo estrenan? bueno hemos estrenado hemos estrenado hoy gracias bueno muchísimas gracias por la atención nos hemos pasado solo tres minutos sobre el pacto establecido con lo cual no hay penaltis no vamos a dejarlo así porque escuchar este cuarteto pues ya quieren que le diga es una versión moderna y en palabras de los mejores cuartetos de Beethoven o de Bela Bartók muchísimas gracias aplausos 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 lo de Bela Bartók Gracias.